Las humillaciones la hicieron fuerte A mi no me toques La injusticia valiente El dolor salvaje Esa basura nunca debió entrar a esta casa No puedo firmar esto Saben que todo lo que tengo es para mi hija Alejandro, no sabes nada de él Diga paz a mi hermano Él se va a casar con una mujer de su nivel Eso no es cierto Ya deja la paz Me voy a casar con ella ¡Jóveno, Octavio! Y vengar las humillaciones y el dolor del pasado Quiero casarme contigo Corazón indomable De la productora de Cuidado con el Ángel Y Mar de Amor Nathalie Larteliu Con Ana Brenda Contreras Daniel Arenas César Ébora René Strickler Y Elizabeth Álvarez Octavio va a terminar divorciándose de ella Corazón indomable